Es una locura, ceruda. Locura. Fimboon más lío. Fimboon más lío. De hecho, Navi no es que esté en su mejor momento, ni mucho menos. Bueno… Sí, pero me han puesto el ranking este HTT, RVHT y son los top seis del mundo, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, sí. A ver… Y que se quedaron a un… a un best of three de meterse en play-offs en Katowice. O sea, tampoco están tan mal, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer para llegar al mayor? A ver, Black, hoja de ruta como cuando fichas a Mbappé. ¿Cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta es sí o sí ganar tres partidos, ¿ok? Si ganamos tres, estamos en el mayor de… Estamos… En el mayor de Copenhague. Perdón, de que China es Guangzhou, era SL, perdón, ¿no? Vamos a suponer, que es lo que dice todo el mundo, que llegamos dos a dos y ese día no se da y quedamos dos a tres. Pues antes me ha dicho Zeny Uniferra que hay como una última oportunidad y seis equipos se van a pelear por un puesto. Vale. Pero, como te digo, si ganas tres, estás centro. Vale. Es lo que tenemos que quedar. Tres, pero no son Bounos. Hoy es Bouno, pero luego es Boutres, ¿verdad? Te explico. Hoy, los dos partidos que vamos a jugar sí o sí son best of one, ¿vale? Ok. Sí o sí. Ok. Porque es 1-0-0-1. Ok. Mañana, sí, por cierto, buena formilla Mopov. Sí, mañana llegamos al 1-1, vuelve a ser a un mapa. ¿Cuándo es al mejor de tres mapas? Cuando hay un partido desclasificatorio o eliminatorio. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Cuando va 2-0, 2-1, 1-2, 0-2. Ahí son al mejor de tres mapas. Entonces, la hoja de ruta es, hay evento del miércoles hasta el sábado. Vale. Fácil. Hoy se juegan dos partidos y a partir de ahí, cada día será un partido. ¿A qué hora? No se sabe hasta que se haga todo el día. O sea, mañana puede ser o un Bouno o un Bouno tres, básicamente. Efectivamente. Depende de lo que pase hoy. Que yo, personalmente, hoy, yo ponía aquel primer partido chungo y el segundo lo ganábamos. O sea, yo hoy, con un 1-1, como pasa de cerrado, con un 1-1 yo me voy contento. Se firma. Con un 2-0 salgo desnudo por Andorra y con un 0-2… Pues… Preocupación. Pues… Te das a… Claro, pues… Te das contra una viga. San Valentín, solitario. O sea, Black, tú no vas a los Slam, ¿no? Eh… No. Yo ya he dicho que tengo… Pero ¿cómo hay a los Slam? Es que tú date cuenta, tenemos a las chicas, tenemos el RMR… Es que tenemos dos… O sea, tengo más Lion's Coy fanatic, por favor. Ya, pero bueno, él no es lolero. Eh… Hay que ser lolero. ¿Que no? ¡Que me he visto! ¡Empezamos! ¡Silencio, silencio! ¡Empezamos, locura! Y no hay sonido. Eh… ¿Cómo que empezamos? Hostia… Eh… 3, 2, 1, 0. Hay sonido, eh. Empezamos en el bando malo. ¿Pero qué hais puesto? ¿El YouTube a por 7 o cómo va? Sí, al por 2, al por 2 y va volando esto. Simple no juega, chicos y chicas, porque está de sexto ¿vale? Porque hasta que no acabe el Major, na-na. De hecho, es nuestro sexto jugador en Valorant. ¡Bien! ¡Buena! Adam's jugando en casa, eh. Simple se ha cagado, tú. Qué locura, no me lo creo. Vale, a ver si está puesto esto. Un segundo, que no sé dónde tengo puesto el loop este. Adam's rumano jugando en casa, acaba con la vía del rumano del equipo rival. Me cago en la puta de Vigil. Esas balitas ya te han pillado la posición. Mierda. Hola. Noo. Pues habíamos empezado muy bien. Por 2 para 4. Por 2 para 4. Jodiéndote. Nos hemos comido el stack. De hecho, lo han liberado a saco. Bueno, no sería la primera vez que Adam's y Estado 2 hacen algo. Buah. Vale, ¿no? Hostia, Adam's está enchufado. JL, JLo, Wonderful… Eso es eso bueno ¿no? Vigil, 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 Vigil y Alexif. Wonderful es realmente el que más miedo da, eh. Wonderful y Vigil. JL, JLo. O sea, el que en mejor momento llega es Wonderful sin duda. Es una Katowice que flipas. O sea, está jugando de locos. Y el problema es si se enchufan Vigil, que son los más irregulares. Pero si tienen el día, dan miedo, eh. A ver cómo tengo puesto esto. Perfecto. Contra la Jennifer López. Vale, ahí está. Vale, perfecto. Bueno, 0-1, va. Me gusta que arriba del todo, cuando vas a comprar utilidad, cambia de no utility a por utility o medium utility. Qué guay. Claro, ¿dónde tenéis puesta la camp? Porque ahora tapa la utility ¿no? Sí, pero eso se va ahora, eso se va rápido. Ah, debajo del mapa. Sí. Un hud raro ¿no? Bueno, hud moderno, por así decirlo. Minimalista. Minimalista. Bueno, ronda de sufrir esta ¿no, Ferra? Esta ronda jodida ¿no? Bueno, sí. La verdad es que sí, ronda muy complicada. Ronda complicada. Y solo ha comprado Adam's Deagle, porque ha matado a dos en la ronda anterior. Así que poco más. Si plantamos está guay, si no, pues un lucky. Aquí va a limpiar este señor, eh. Alex Siv. Alex Siv Svet. A ver. Vale, bueno. Le ha tocado ¿no? Sí. La ha mojado también, joder, la ha calentado. JL aquí es José Luis, para la gente que no lo sepa. José Luis. El jugador de Segovia, el segoviano. La que va a hacer aquí, JL, tú, JLow. Madre mía. José Luis Eranguren. Madre mía, la que va a hacer José Luis aquí. Pero prefiero que se cargue este tío a todos, porque es famas y que no hagan economía ¿sabes? Aquí el problema es el MP9 que se desarma genera economía. En la fama, pues vale. Con el MP9 matas más que con las famas ¿no? Ya, ya, ya. O sea, no, te dan más dinero. Por lo tanto, puede generar mucha más economía. Pausa. Mads Pauset. Bueno… ¡Hostia! ¡No, no! ¡Técnica! ¡Ronda de Navi! ¡Ronda para Navi! Pausa técnica, ronda para Natus Vincere. Lo hizo Angel, lo hizo JL. El otro día les pusieron una pausa criminal, eh. En el LoL, eh. ¡Ah, sí! El crono break ese fue… Y todo tu chat se llenó de ronda para Navi. ¡Ronda para Navi! Los tengo completamente esquizofrénicos. Natus Vincere. Pero no sirvió de nada la pausa, eh. Tío, siempre estamos jugando contra Navi, tío. Qué jodida locura. Ojo. Ojo a nosotros, eh. La puta técnica, de verdad, eh. Cuidado. Pausa técnica. Bueno, a nosotros nos metieron crono break el otro día, eh. Muy bien. Pausa técnica. Siempre. Con la piña, ¿no? La maldita piña. La maldita piña de abajo del mar. Que encima era Kilit y la Tier 2 de Botton, pero bueno. Hostia, Xenio, me estás enchufado con el LoL, eh, tío. Eh… No me he perdido ni un partido de mal años. Joder, chaval. Estoy muy en el barco, tío. Joder, chaval. Igual la Superliga no he visto mucho, pero la LEC… Hostia, hoy estoy… O sea, este viernes estás ahí subido, ¿no? Pero a tope. Hooligan total. Sí, sí. Y si coincide con el CS, pues dos pasas ya. Pero es que… No, no, no. Pero es que va a coincidir con las chicas de Valora. Con todo, con todo. Con Hunter, con LoL… O sea… Ya. Quien siga todo, mamma mía. Más que los films de Psycholapso. Multitwitch. Lo bueno es que Valor, Ant y LoL nunca coinciden, ¿no? De la LEC y VCT, como es en el mismo sitio. O sea, por cojones que… Cuidado, Alex y B. Bien, Adams. Hostia, Adams. Está enchufadito, Adams. Bueno, el único que ha matado, de hecho. 3 kills, Adams y el resto 0. Literal. Él dijo que quería jugar en Rumanía y ha venido a jugar, eh. Esta hora, para los españoles, es mala, eh. Una de la tarde. Una de la tarde es hora rara, eh. Para los españoles y para los portugueses también. Y el ATAM, joder, que hay mucha gente que también sigue a Movistarco y desde América… No, no, si Black decía para jugar, para verlo es una hora horrible. Para verlo es una hora rara. Cuidado. Cuidado, hay que limpiarlo. Cuidado, hay que limpiarlo. Gracias, David G, gracias. Gracias, gracias. Si no perdemos más armas sería idílico, tío. ¿Vamos, David? ¡Pues ya está! ¡Eh, mi cuchillo! Let's go. Let's go, coño. Ronda importante porque es la primera compra. Además, evitando multi kills del rival. Que eso es fundamental, que no se vengan arriba. Solo dos está bien, ¿no, Xenium? Yo creo. Solo dos están muy bien. Y sobre todo, insisto, que Im y Bit no saquen multi kills, que no se vengan arriba. Que estén tranquilitos. Van a hacer equilibrio 2K, eh. Y van jodidos de economía, eso te iba a decir, no te entiendes. No van a hacer equilibrio por huevos y luego jugar con el AWP. Qué beneficio. Bien, me gusta. Claro, las kills se ven ahí abajo, ¿no? Es verdad, es que ha cambiado. Esto es nuevo. O sea, hasta Dodo no ha matado. Ahí sale abajo. Pues esto… Ay, ay, ay. Esto es un poco por lo que decía antes Black, eh. Mierda. ¡No! Mierda, lo ha matado a su compañero, ¿no? Me cago en la puta, que me pare menos mal, Adams. Venga, va, gracias. Estaba reventado. Estaba reventado. Es un poco por lo que dijo antes Black, que sacó muchas kills JL con las FAMAS y no hicieron tanta economía. Porque si en esa ronda hubieran aprovechado para farmear, a lo mejor ahora hubieran tenido compra. Seguro, seguro. De todas formas, el juego está en la absoluta mierda. No es normal que ganes 2-0 y a la primera ronda que pierde el CT tengas que hacer una ecotir. Sí, a nivel económico raro, a nivel económico muy raro. Haber estudiado. El CT ahora mismo… El nivel económico raro, eh. La verdad. Hostia, mira, te sale el tiempo de la bomba arriba, tú. Sí. Vale, eh. Eso no salía de todos los banners. Y ya verás cuando la defusen, que saldrá el tiempo también de la desactivación. De cómo lo va quitando. Bien, a… Vale. Bit, guarda… No guarda un AK… No sé por qué guarda, la verdad. Por apoyar al compañero y no perder el AK. Sí, está bien. O sea, se queda cubriendo al que tiene el AK, ¿no? Claro, sí. Exacto. Y en caso de que nosotros vayamos a quitar ese arma, siempre está la cobertura de Wunderful y a lo mejor muere el compañero, pero él puede recuperar el AK y la van a guardar siempre. Pues Wunderful, no sé si va a ser giro WP. Bueno, bueno, bueno. Dos-dos. Va, 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 va. Está de puta madre. Y en un mapa defensor. Y aquí la piñaca ha matado a Davi. Ahí está, Ángel. Me cago en tus muertos. Vale, vale. Pensaba que era Technical Paws. Ya hay un… Hay miedo con Navi. Esto ha sido la primera vez de Technical Paws ronda para KOI contra Navi. Technical Paws ronda para KOI, locura. Mola, mola, mola. Este cambio de narrativa no me lo esperaba en 2024. Qué guay. Hola. Qué buena utilidad, tú. Ha hecho daño, ¿no? El universo se equilibra. ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, dos por dos. Dos por dos, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Tres para tres. Tres para tres. Ronda… Ronda… No voy a decir bisagra, que a Ferra no le gusta. Ronda catedraliza, como podría… No, pero para nosotros sí que es bisagrón, ¿eh? Sí. Sería el 2-4, prácticamente. Ese mapa es muy CT, tío. O sea, aquí todo lo que podemos rostrar. Yo ahora insisto en CS2, tío, tal y como están las cosas… Sí, pero están en el bando bueno, supuestamente, ¿no? ¿Así? Sí. Sí, sí. Ya. Ya. Y la gambleada le va a salir bien, ¿eh? Porque están… Bueno, ahora mismo solo hay un jugador en B, ¿eh? Sí, no estamos malos. Fíjate, el 1-4 pensaba que van a ir y se están replacando, así que de puta madre… Realmente, ahora mismo, tenemos una muy buena oportunidad. Esta esquina vamos a chequearla, por Dios santo, ¿no? Deberíamos, deberíamos. Esta esquina sí, ¿no? Hostia, ya viene el otro. Me cago en su puta madre. ¡Ah, cabrón! ¡Toma, toma! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No hemos chequeado una esquina, señor! ¡No hemos chequeado! ¡Coño! Pero bueno, uno por uno. ¡Qué bala de esta dodo! Justo en este cruce, Ibai, tienes que mirar izquierda y derecha. Me cago en la puta, que me parió. Qué mala suerte. La posición de la prueba… Ha hecho izquierda y derecha y ha chequeado la otra. ¡Bala, Info, Info, Info! ¡Atrás, culo atrás! Info, ya está. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Qué bien, tío! Me está flipando lo rápido que hacemos refrag, eh. Sí. Vaya balonazo ha metido esta dodo, eh. Gradeos instantáneos, tío. Es brutal eso, eh. Muy importante, tío. Es estar focus, eh. Bueno, Salamón Rondón, eh. Esto es un Rondón de los grandes, eh. Esta es muy top. Esta es muy top, eh. A lo mejor se pierde pausita para nadie, eh. Tienen que hacer eco ellos ahora, por supuesto. Sí. Y Wonderful, que una cosa también muy importante, que no pille el AWP pronto, tío. Que se lo… Que tarde, que tarde. Sí, el chaval con AWP se está pegando unas escurceadas. A ver. Qué buena pelea hemos hecho en medio con los refrags. El 2x2 de medio. Ha sido muy worth it. Esa es la ronda, la de esta dodo. Tranquilo, chaval. ¿Qué cojones? ¿Por qué ponen trompetas? Tranquilo, chaval. Pero bueno, Alex y B… Tranquilo, chaval. ¿Qué ibas a decir, Pedro? Creo que ibas a decir algo. No, no, no. Que… Que menos mal que… O sea, que el refrag, la kill de Yasmin ha sido muy importante, sí. Y la de continuación. Hostia, se ha colado el 2, se ha colado el I.M., el rumano. Sí, pero lo sabemos. Es que hay que mirar en el mapa, chavales. El 7, el 0. Muala. Cuidado con Wonderful… Menos mal. Bueno, le está tocado también, ¿no? Ha perdido algo de vida. La ronda en la que no tenemos control de medio. Ah, por cierto, Vita forzado M4 también. Tienen dos rifles. Sí, tienen dos rifles. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Tienen un AK y un… Bueno, sí, los dos rifles. M4. M4. Sí, además se ha quedado con 1.500, que bueno… Dale, dale. Con el bonus y tal… Hostia, cámara aérea… Lo estábamos viendo… Están jugando muy lento como Vistark hoy, eh. Sí, sabe que seco, sabe que ellos tienen que coger los riesgos. Tendrán poca utilidad, que la vean gastando y luego poder ejecutar un poco más tranquilos. Mira, Ritekeando medio ahora. Davi y… y ya está. ¡Ojo! ¡Ese estrella! ¡Bueno! ¡Qué bueno! Wonderful a 20. Wonderful a 20. Estamos a 1 con 10, ¿no? Tenemos a Mopozalí de vida. Lo que no me gusta es el tiempo. Ya deberíamos intentar hacer algo. Está bien, está bien. Está muy bien. La lectura es tremenda, eh. La lectura es tremenda de Davi y E. ¿Se ha parado? ¿Se ha parado? Se ha parado a mí también. Locura, locura, fin, boom al lío. ¿Qué es esto? Pintaba bien la ronda, eh. Espérate, a ver si ahora… Ronda para Nami no me lo creo, tú. ¿Se ha parado? Por Dios, íbamos a hacer un 5 contra 1 de nada, tío. No me jodas. ¿Qué pasa, tío? Pues… F5 nada, ¿no? F5 nada, ¿no? No, se ha caído el clean feed. Se ha caído el clean feed. Voy, voy, chat, a ver. ¡Oh! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! Ha vuelto, pero ¿dónde estáis? No, se ha vuelto a parar. Se ha vuelto a caer, se ha vuelto a caer. Ay, ay, ay. Clean feed para Navi. Bueno, esto lo solucionó. Clean feed para Navi. Mala puta pela. ¿Hay alguien haciéndolo en directo? Hostias, que ha metido la ronda a Navi, tío. No jodas. Ha metido la ronda a Navi, 3-3. ¿Sí? No me… ¿Cómo? Joder, macho Black, lo ha dicho con un tono que me ha dejado roto, tío. Ha metido la ronda a Navi. A ver, si quieres te lo digo con pompones, cabrón. Hostia, pues nada. Eh… Clean feed para Navi. Clean feed para Navi. Qué locura, tío. Técnica, el juego ronda para Navi. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Clean feed para Navi. Hostia, ¿qué ha pasado? Que justo los de Navi estaban empezando a jugar agro en B. Y a lo mejor han cogido la info y qué sabe. Sospechoso de cojones siempre contra Navi. ¿Cómo vais? 16, 15… 17, igual. Joder, pues clean feed para Navi, Ferra, ha empezado un nuevo meme, tío. Hostia, déjà vu. Esto ya lo he visto. Déjà vu, siempre igual, tío. Dale por dos, chicos, eh. Bastante más avanzado. ¿Cómo? ¿Qué le damos al por dos? 52, 51, 50… De puta madre. No digo nada, eh. Es que encima Black lo ha soltao sin anestesia, tío. Seguro, eh. Lo ha soltao sin anestesia, tío. Joder. 41, 40… 40, 39, 38. Uno para cuatro, chicos. Cuatro para cuatro. Venga, por favor. Clean feed para Navi. Qué locura, tío. Importantísimo reponerse rápido de esta ronda, que ha sido dura, porque tenían dos armas y era un 5 para uno y na. No entiendo nada. Ya, pues no lo hemos visto, Xenium es lo que es. Ya, ya, ya. Pero bueno, que por lo menos este 4 para 4, si anotamos ahora o hacemos una ronda decente, borramos una cuenta nueva, ¿sabes? Como dice… ¿Cómo se llama? Como dice este… Ellos también juegan, ¿no? Eh… Wapakiles. Son Navi. Son Navi, o sea… Ojito. Lurkeando, DaviG. Bueno, vas a lurkear esperando, ¿no? No. El timing de la escala de Cheetah. Ay, espalda con espalda. Le van a limpiar. No lo sé. ¡No lo sé! ¡Gracias! Dame otra. Vale. No asoma, lote. ¡Mierda, mierda! ¡Oh! ¡Ay, que ha fallado! ¡Qué malo! Es peor que yo no me lo creo. ¡Son muy malos! No, hostia, es muy bueno. Perdón, perdón, perdón. Dos para tres, dos para tres. ¡Gracias! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Clinfrit para Navi! ¡Clinfrit para Navi! ¡Va! ¡Va, va, 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 todo bien. ¡Todo le confort! ¡Va! ¡Importantísima! Sí, señor. ¡Qué locura! Xenium, esto era un 2-5. Esto era un 2-5 in my books, eh. Te lo digo. Sí, para mí también, pero bueno. Eh… Me vale, eh. Me sirve, porque el mazozo enemigo que podría haber supuesto la rata anterior ya queda en el olvido. ¡Ulo! No, no, no. Lo que no sé es de dinero como están, bueno… No, no… Sí, pueden comprar, sí, sí, compran. Bueno, Bit está… Es que es lo que iba a decir, que como la ronda anterior suya fue eco y la ganaron, eso les ha dado un poquito de buen sur. Es que no sabemos cuántas armas han guardado. ¿Cuántas rondas está bien en este bando, Black? ¿Cinco? O sea, cinco, seis… Es muy buen bando, eh. O sea, Jack, ahora mismo… ¿Qué mierda pasa con las putas trompetas, coño? Es que es la música de fondo del juego. O sea… No es ni siquiera de la producción, sí. O sea, yo a partir de la quinta y la sexta para mí consideraría que es un muy buen bando. Vale, perfecto. De mi punto de vista. Antes era Xenium 4, ¿no? Pero desde que el juego está… Para mí, claro. Y aparte que Movistar Koi está dando mucho mejor sensación de terror que de CT, eh. Ya. Pero bueno, cinco y pipas, ¿no? Seis y pipas, va. Seis y pipas, eso es. Y pipas sería fantástico. O un nueve y pipas ya, ¿no? Locura. Bueno, no estaría mal. Nueve y pipas no estaría mal. Nueve y pipas, killing fit para Navi. Mola. A ver ahora. Es verdad que en Navi están todos los putos juegos en los que estamos, eh. Bueno, es que Navi es una de las mejores organizaciones. Ya, ya, por eso. Mira, en el LoL no están. Había rumores, pero… En GameChanger salido, eh. Que compraban plaza, ¿no? Sí. Buena entrada. Mierda, mierda, mierda. Límpialo, porra. Nooo, limpiada de manual. Dos balas, no me jodas. ¿Vale? Ha hecho mucho daño. Jota L ha hecho mucho daño. Ha hecho muchísimo daño, tú. ¿Y no se va a morir a Alexi? No se va a morir. Buena pausa de Navi. Te quedas sin balas, Adam. Guau. Madre mía, J-low, tú. Nosotros no tenemos un duro, tú. No tenemos… Es que de hecho… No sé si hasta vamos a hacer doble eco, eh. No, doble eco no creo de Terro, pero… Pero… Fua, el no plantar aquí nos ha hecho un viejo, eh. Ha sido duro, sí. José Luis ha hecho buena limpieza, eh. Sí, sí. José Luis ha hecho mucho… Se ha ganado mucho tiempo aparte, tío. Sí. No la han poseado, lejos leaban, no se abría. No había un molo tampoco para sacarle de ahí ni nada. Mmm… Me cago en la puta, tío. Ah, no. Joder. Pues, forzamos, eh. Sí. Tío, puto… Puto ferra con Navi, tío. Lo de ferra con Navi es pa' grabar un vídeo, tío. No, y con Vitality tengo otra creada ya. Buah, a Vitality otro día se lo explicamos, ¿no? Sí, sí. En el lore te hemos cogido los huevos. Cuidado. Vale. Buena flash. ¡Bien, David! Bueno. ¡Ah, vale! ¡Vale! ¿Cómo metamos esta, loco? Hay dos o una bala. No me sirve. Plantamos, plantamos y me sirve. No consiguen una kill guardan, eh. Dejen que no pueden. Sí, sí, sí. Con WP no puedes ir al punto, que yo soy mucho. No, no, ni de absoluta, es que tienen que guardar. No puede ser el punto del recantilador, imbécil. ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos! ¡Force y Starco y la multacer, chaval! Y, tío, menos mal que la bomba de A existe, eh. Porque estábamos en B, claro. Bueno, cállate, Black. Cállate, Black, que antes hemos perdido una ronda. Bueno, en fin, menos mal que no la hemos visto. Sí, pero, Xenium, estamos en el mapa, eh. Estamos en el mapa, eh. Lo vamos a pelear, eh. Estamos jugando que flipas. Esto es jugable, eh. Pero lo de la ronda 6, de verdad que… Sí, es doloroso. Es doloroso. No pasa nada. No pasa nada. Es doloroso. Pero, bueno, de momento muy bien, eh. Muy bien. Ancien sólido. No, jugando a un nivel espectacular, eh. A nivel… Sobre todo lo que más me gusta es eso, que hay refrags todo el rato, tío. Brutal. Eso sí, David… Las lecturas de David están siendo un escándalo. O sea, yo no sé cómo se pierde la ronda 6, pero era un 5 para 1. ¿Ahí va? Estaba igualmente el cal… La idea era buena. O sea, el concepto era bueno. Mira, como me gane un pibe que va con un Bulbasaur, me cabreo, eh. Ah, no, no hace en táctica. ¿Quién va con un Bulbasaur, Blanc? Uno de Navi. El Iván Mijay, que también es rumano, por cierto. Iván Mijay. ¿Cuántos rumanos hay? Dos, ¿no? Sí, uno nuestro y uno suyo. Bueno, Adam's hispano-rumano, ¿no? Efectivamente, esto. Correcto. Y el otro rumano-rumano. Rumano-rumano, total. De Bukarest, si es socio del Esteagua. ¡Hostias! Bueno… ¿Quién? ¡Aaah! Vale. Mierda, 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 no, no. Buceo, 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 buceo. Tres, dos, te están viendo. Bueno, vale, al aire. Algo salgo. Síiii… Estaba yo en Wunderful, ¿no? ¡No lo quería decir, tío! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Me estaba mordiendo la lengua, tío, pero sí, pero sí. Se va a hacer un A, son la razón del mundo, tío. 4K, 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 4K. Ha fallado tres o cuatro, que no suele fallar. Y, insisto, venía a hacer una interés de tirar del carro de Navi día sí, día también. Ronda para Navi, el Wunderful, cierra el auper nigeriano. ¿Por qué ha entrado ahí? Para sacar información. ¿Es nigeriano? No, me lo he inventado. No sé dónde será. Wunderful es ucraniano. Ahí está. Vale, estamos reventados. Joder, JL, macho. Sí, porque tienen toda la info y no hay tiempo tampoco. 25 segundos… No sería mal guardar, eh. No sería ningún problema. Para jugar la última. A ver, lo que pasa es que son galils. Pues nada. Ya, pero el que está Dodo no puede ir. ¿A no ser? ¿A no ser? ¡Aaaaaaah! Vienete de ahí, vienete de ahí, vienete de ahí. Aguardar, eh. ¡No! ¡Otra vez ha parado! Cada vez que se pare ronda para Navi. Otra para Navi. Es el 5 a 5. ¿Qué coño está pasando, tío? Bueno… ¿Qué coño está pasando, tío? No entiendo nada. Es complicado de entender, la verdad. Es complicado de entender esto, eh. Sí, sí. De momento no ha vuelto. De momento… Ahora ha vuelto, pero se parará otra vez. Coño… Esto por qué no va, ahora. Por dos… No os va, ¿no? De momento. No. Ahora es cuando dice Black que Navi ha ganado el mapa. Qué jodida locura. Eh… Chicos, no quiero… Fanatic nos ha metido primer mapa en el LoL. ¿Te imaginas? No me jodas. Hostia, cabrón. ¿Estáis viendo la ronda o si queréis os la dejo? 48, 47, 46… ¿Ah, que la estáis viendo? Sí. Me la ha pelado. Ah, no, 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 pero ya va a la Clip. Ya va a la Clip y vuelvo, 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 vuelvo. Ya va, bit. Cuidado, cuidado, cuidado. Mierda. Ay, Ferra, ay, Ferra. Muero, 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 muero. Ah, que vais por delante. Ferra, ay, Ferra, ay, Ferra. Ah, que vais por delante. Me cago en la puta. ¡Vamos! Vale. Kill tan importante. Buen Molly. Ay, no, qué mal Molly. Las físicas. Vale. Uno para uno. Vais por delante. Qué puto spoiler. Me cago en Dios. Hostias. 47, 77. 47, 77. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Eh, espera! No, no, no. ¡Qué mierda! Bueno, está bien, eh. Nt. Se ha peleado hasta el final. Joder. Yo creo que… ¿Tenemos compra para la última o algo parecido a una compra? Ay, me cago en la mitad. Tenemos… Bueno, algo parecido a una compra. Tenemos ilusión, es lo que tenemos. Vale. Tenemos para Galil… Estadado de compra a AK. O sea, no es la peor de las compras. ¿En qué segundo vais de la ronda, chavales? Porque… Ahora te digo 35, 34… Es que está en repetición. Ahora te digo. Yo le daba al por dos, eh. Dejo por dos, eh. Eh… ¿Otra pausa? La música bachatera. Vale, ahora ya voy por delante. Dale al por dos. Ahora os la voy a devolver. ¡Vale, Adams! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vaaaaa! ¡No! No, 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 no. Nada, nada. Qué es un cuatro pa dos para Navi. Cuatro cota dos. ¿Por dónde vais vosotros? No, pero esta… ¡No! No, no, no. ¡No! 7-5. Va, pipas. Pipas en chat, chicos. Pipas, coi, pipas. La pelea, la cara. Esta ronda es muy importante. Acabamos de perder en uno pa' uno. Qué putada, eh. Me cago en la puta que me parió, tío. Por eso Pedro ha pedido el timeout del Onge, porque entiende que esta ronda es vital, eh, tío. Meter el 6-6 pipas y a jugar. Sí, aparte que es una ronda que se puede pelear, eh. O sea, no tenemos la mejor compra, pero bueno. Tres Galils, una K… Se puede pelear, se puede pelear. Alza la compensación de MopoC, EFT. Que de momento va a 3-8. Y está Dodo con el AVP, eh. Que coja confianza, también. Hasta Dodo, ya sabéis que se enchufa en la ronda 19-20. Sí, sí. Exacto, por ahí, más o menos. Es late game, es el hipercarry, es una Vayne, ¿no? 1-26, ¿no? 25. 24. Ahí estamos. 23. Estamos bien, zona confort. Zona los pájaros. Sí, mucha tranquilidad, eh. Eh, demasiada. Demasiada, sí. Aquí MopoC va a meter una explota de locos. Es una posi rara, Alexi, para un M4 silenciado. Sí, o sea, como le salga a MopoC y acierte… Esa distancia con la cadencia que tiene la M4… Buah, pero fíjate esto. Va a stack, Ada. Va a stack. Mierda. Te está meteando. ¿Bueno? No, ya, pero… No me gusta, no me gusta. No vamos a chequear. ¡Bueno! 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 Si sale él, le damos la pestaña. ¡Ay, ay, chas! ¡Se ha colado, se ha colado! No le va a pillar, ¿no? No creo. Vale, no sabe. ¡Noooo! ¡Ahora sí, hijo de la rebelde! ¿Por qué disparas, weón? ¿Por qué disparas, weón? A ver, tenemos la zona. Aún así tenemos ventaja, ¿no? Mierda. No sé. Pues Wonderful lo activa Sergio Ferra. Lo activo. Se acabó. Dale, Kibiru Just. Vale. Dos parados. Wonderful con AWP. ¿Puede pillar a K del suelo, Black? ¿Puede ser o algo? Pues no tiene ninguna cerca, que yo sepa. Sé que tiene que ir a AWP en el duelo. Tienen un muy defuse, es lo malo. Wonderful tiene un muy defuse. Le ha visto el brazo. ¡Vale! Tiene defuse. Vale. ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡Qué bueno, Alex! ¡Vale, cabrón! ¡Qué cojones! ¡Qué bien! ¡66 pipas! ¡Nos ha comido el baiteo, eh! ¡Muy bien! ¡66 pipas! No, 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 de Papiro. ¡Oh! ¡Vamos! La GP-díamos. La GP-díamos en un nivel partido. Muy bien jugado. Muy bien jugado y se nos ha escapado dos rondas. Que podría haber sido esto una locura, eh. Sí, pero bueno, más o menos Xenium. Esta igual la podríamos haber perdido, la otra ha ganado… Bueno, venga, 6-6, va. Sí, pero un 5-7. Era un 5-7 esto, me cago en la puta. Para mí era un 4-8 incluso, Ibai, eh. Ya. Hostia… Locura. Es que la eco aquella les meten mucho en la partida por el tema económico, ¿sabes? Ganan una ronda que no toca, luego tienen una compra que no hubieran tenido… Que no la hemos visto. Hemos metido ecos también nosotros, ha sido un toma y daca. Un Forzistar Koi. El Forzistar ha aparecido… Esa ronda también fue muy clave. Hostia, pero estamos muy metidos en el partido, eh. Totalmente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora las equipas… Van a marcar mucho esto. En teoría estamos en el bando malo, pero ya me habéis dicho que es Counter Strike 2 que ha cambiado. Que nosotros, en teoría, a pesar de ser el lado bueno, no somos tan buenos. Pero bueno, tú… Jugamos mejor en terror. Hemos perdido pipas, eh. Nosotros, eh. Esa es otra, que las pistolas en un best of one… Es que es medio mapa, es medio partido. ¡Ay, Mopoz! Me cago en la puta, no lo va a ver el… Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Mierda, ¡ayudad, ayudad! ¡Ferra, te tú con las pistolas! Bueno… ¿Se pira? Sí, sí, sí. Hemos salido vivos y las gracias. Pero me da la sensación, Pedro, de que nos han respetado muchísimo porque era un 4 para 2, ¿no? No te puedes meter ahí a close quarters con las veretas porque igual te hacen unas cabechinas. Díselo a Ence. Y por lo que decía Ibai, por las posibles ayudas. Porque a lo mejor te vienen y te hacen la pinza por medio, te sale el de banana, el de rampa… O sea… Yo creo que al final tampoco… A ver… El terror puede hacerlo a la izquierda, realmente. En las pistolas es el que lleva un poco la voz cantante, ¿no? Pero… No estamos leyendo bien, ¿eh? Ahora vas a pusear, ¿vale? Bueno… Estamos… Estamos relativamente bien, ¿eh? Pero va a ser retake, ¿eh? Estamos jugando retake, sí, te iba a decir. Pero si el timing es bueno por la espalda, podemos liarla, ¿eh? ¿Qué hace Mopoz? Mopoz entre los humos, como siempre, Houdini. Nada, ¿no? Nada, ¿no, Mopoz? ¿Locura? ¡Locura, Mopoz! ¡Locura, Mopoz! ¡Enchúpalo a la cámara, coño! Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Lo sabemos! ¡Juntos, juntos, juntos! Vale. ¡Mierda! ¡Ostras, Sima! ¡A mataste hasta luego! ¡Ostras, Mierda! ¡Ostras, Sima! ¡Qué locura! ¡Madre mía, qué tres balas ha puesto el animal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo que acabas de hacer, tú. No tenemos de Philz, olvídate. Es muy duro, eh. Que se enchufe este pavo, tío. Bueno… No fakees, no fakees, con dos cojones. No, sí, no tiene tiempo. Ya se ha acabado. ¡No hay kit, tío! No hay un kit. No, el kit estaba en CT, loco. El kit estaba en CT. Qué puta lástima. Nice try. Ganar las pipas y no poder desactivar, tío. No. Ay, Dios mío. Me ha dado miedo lo que acaba de hacer y… Sí, sí. Las de larga, ¿no? Ha sido una barbaridad, dos pa' uno. Ha pegado tres balas seguidas. Ahí ha ganado la ronda. Y aquí pega otra mocha, tío. ¡Buf, madre mía! Buah. Sí, ha sido una locura. Ha sido una locura. Bueno, pues nada. Lo peor es que hemos ganado la ronda. Pero claro, sin kit, pues no desactivas. ¿Qué? Ay… Joder, las dos pipas perdidas, tío. Qué lástima. Y perder a dos pipas contra un equipo como Navi en un best of one… Buah, es que te pone una textura… Ya había empezado un mapoz con dos kills. Esto era un 5,3, ¿eh? Sí. El problema es que yo creo que no había comunicación, porque uno ha piqueado, los otros dos se han quedado holdeando… Ha sido raro, la verdad. Vale. ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? Sí, lo has visto. ¡Ay! Bueno, ya he hecho seis. Bueno, está llevando la gilzelaka, dos gilzelakas, está bien. Qué putada, tío. Qué putada. Joder. Pase lo que pase, yo os digo, ganemos o perdamos… De hecho, antes del partido, es llevarnos buenas sensaciones de que peleamos, ¿sabes? Estamos peleando, joder. Uno y tanto. Ya va. Vamos a comprar. Ahora es ronda tal. Vamos a comprar. Esta ronda es medio mapa, medio partido. Ay, Dios mío, era un puto cinco pa' tres en esto, tío. Hostia, vamos a arrastrar el último poste. Pero tampoco te reyes, Ibai, porque las pipas son muy volátiles, tío. O sea, es la típica ronda en la que llegan notas, te pega dos balas y… O sea, aunque sean cinco pa' tres, te pegas dos mochas, tres pa' tres. Sí, sí. Totalmente. Las pipas es la ronda más coin flip del juego. O sea, que tú puedes tener un planteamiento táctico muy bueno, puedes tener superior a numérica tal, que si fallas un par de balas y el rival las enchufa, te vas al suelo. Ya. Va, ronda, eh. Ronda importante, ronda 15. Ronda de estado dodo. Hoy va. Esto sí que es bisagrón. Hoy va. Vaya piñas ha comido, tú. Bueno, al menos tenemos eso. El control de medio lo hemos cedido, pero ellos no lo retomarán hasta dentro de diez, quince segundos. Aquí no se puede curar como en el Valorant, qué putada. Estaría bien de una 6, eh. Tenemos muy poca utilidad nosotros, eh. Cuidado con el Wildbound. Hoy va. Ostras. Ostras, José Luis. Madre mía. Cómo está, José Luis, eh. Automáticamente el chat. Chetos, chetos, chetos. Va cargado. A ver si… Vábala, Grecia, por larga. ¿No lo he visto el caño del arma? No. Ay… Gracias. Bien. ¡Buenas gracias! Cuidado donde se pega el tercero. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hay dos muy tocados. El timing, eh. El timing os favoreció, Xenium. Totalmente. Totalmente, Ibai. Se ha dado la vuelta, Wunderful. Mierda, 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 mierda. Dos tocados, eh. Cuidado. Dos tocados, de hecho. Mierda. Y hay dos en una bala de nuestro equipo. Y de ellos uno. Y de ellos uno. Alex, si veo con la McTen es muy bueno, tío. Hay incendiaria para el side, para que nos planten. Bueno. Vale, Wih. Bastante daño, eh. 61 y 77. Están tocados ellos también, eh. Nada, tenemos una pillita, eh. Tenemos una pillita, Jazz. De Yard. Ahí va, ahí va. A 23, a 23. A 23 y 6. O 9. Nos vamos, tío. Nos vamos. Ay, qué pena. Es que estamos muy tocados nosotros. Qué pena, con lo bien que había salido la agresiva de rampa. Me cago en la puta. Le ha liado luego a Alexi. Es que Alexi con la McTen es muy bueno, tío. No podemos pelearlo, porque si perdemos es una liada económica, ¿no? Claro, es que te vas del partido. O sea… Le das la 9, la siguiente la juegas… Por parte, la 10. Ay, Dios mío. Qué putada. Estamos perdiendo por detalles, eh, tío. Qué putada, eh. Qué putada. Sí, esta ronda… ¿Por qué no nos la jugamos, Xenium? O sea, aparte de que es liada económica, porque igual no tenemos la confianza para jugar este 3-3. Porque es demasiado risky jugarlo, ¿no? Es demasiado risky. Sí, los retakes siempre son arriesgados, salvo que tengas una superioridad numérica muy grande. Pero es que en este caso teníamos a dos jugadores que estaban a 20 de herida y no teníamos utilidad. O sea, era prácticamente imposible ganar un ángulo sin que alguien estuviera anclando y que te fuera a pegar mínimo esa balita que te mandaba al suelo. O sea, las posibilidades de éxito de ese retake eran nulas. O sea, dependías de que el rival fallara. Más de que tú… Yo creo que dependíamos más de que el agranado hubiera matado a alguien. Si hubiera matado a alguien… Si hubiéramos tenido una flash y un humo, te lo compro, porque a lo mejor puedes ganar alguna zona o tal, pero… No. Y encima estaba Alexi B con la McTen haciendo dinero, que es que ya es el colmo. Bueno, pues… Se complicó. A ver, 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 a ver… De longe hablando con los chavales. Qué lástima, eh. Sí. Un poquito de calma. A ver, esto no está perdido ni mucho menos, eh. No, 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 para nada. Pero es verdad que han sido, tío… Piensa que han sido las dos pipas perdidas. El 5 para 3 de las pistolas, ahora otro 5 para 3. O sea, llevamos un par de superioridades que nos han escapado, que duelen. El clash de 1 para 1 ese de antes, la anti-eco… Ya van 4 o 5 rondas que se van del lado de Navi y que bien podrían haber sido nuestras. Pero bueno, esto es lo que hay. Vamos a cerrar el pegamento. Bueno, esta está perdida, evidentemente. Bueno, no, tenemos compra, ¿no? No, 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 no. Tenemos compra. Tenemos compra. Con las 3 armas que hemos guardado, apurando un poquito la… Claro, claro. Claro, claro, hemos guardado otras armas, no está mal. Buah, está solo Just en A y el resto en B. Y ellos acaban en… O al menos parece que quieren acabar en A. Sí, la C4 está orientada para A, o sea, tiene toda la pinta. Sí, sí, sí. Vale. Lo está escuchando todo, JL. No, pues como escuche toda la rotación, van a acabar en B ¿o qué? A ver… Pero es a la bomba fijaros dónde está aún, eh. Oh… A 10, a 14 se quedó. A 14. ¡Hala! Menos mal. O van a entrar, A. Y a guardar. A guardar de nuevo. A guardar. Joder, bro. A guardar. Como en VCT, a guardar. A guardar. Mira, tío. Cuidado con JL, eh. Que no nos quiten armas… No. ¡Mama! ¡Ahí va! Bueno, menos mal. ¡El salto del tigre, Mopoce! ¡Madre de Dios! Necesitamos meter una ronda, necesitamos a VPN, y a partir de ahí a remar. Y ellos, en teoría, Pedro, por la economía, nos vienen a cazar, ¿no? Sobre todo IEM. Deberían. Deberían, sí. Deberían. Es verdad que está muy tocado también, pero… Pero están muy lejos. Bueno… ¿Dónde está IEM ya? Ya, pero está yendo… O sea, yo entiendo que su movimiento es más para guardar que para cazar, ¿eh? Porque él está a 14. Es que él está a 14, ya. El único que no debería arriesgar el arma es él. Ya. Parcial de… Duro, eh. 5-0 de parcial, yo creo. 4, ¿no? Bueno, sí, 5, sí. De 5-6. Sí, sí. Llevar la última, sí, sí. Toda razón. Bueno, hay que ganar esta, ¿no? Hay que ganar esta como sea. Hemos guardado tres armas, ¿no? Sí. O sea, ya más que nada no por la economía, sino porque es que se te van a ir a 11. Es que pierdes, claro. Sí, sí, sí. Ya hay un punto que la economía, cuando vas a perder el partido, poco igual, ¿no? Claro. En esos de adultos. Sí, sí. Cuando el rival tiene 11 o 12, ya la economía ha pasado a un segundo plano. Lo que tienes que hacer es anotar, porque si no, hasta luego. Entonces, bueno… Ya. Estamos casi en ese punto. Todavía tenemos un poquito de margen, pero muy poco. Muy poco. Y sobre todo preocupa lo que dice Ibai, el parcial de 5, que joder. Ya. La última ronda que anotamos… A ver, nosotros hemos sido muy de engancharnos a los partidos jugando online, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Ya está. Todo WP, ¿eh? Ah, ImoPoz. Se la juega. Hostia, un poco gambleada, ¿no? Vale, bueno, me sirve. Igual una travesadita, ImoPoz no. Vale. ¡Oigo! Cuidado. Calma, calma. Le tiran Molly. Bueno, porque le ha caído mal. Bueno, le ha quitado la… Vale, tenemos info. ¡Vale, hemos ganado bueno! ¡Gracias! ¡Gracias, joder! ¡Qué importante! Venga, va. También para el mental del equipo, empezar con un duelo ganado. Importante. ¡Vale! Vale, Mopoz, va, por favor, va. Mopoz en los humos, ¿eh? Otro día en la oficina. Detrás del humo está Mopoz. Lo del Wallvan ese me está tirando… Están siendo muy buenas, tío. Por favor, eh. Cuidado, eh. Madre de Dios, qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Joder, con el de bricomanía con las paredes de mierda, tío. Se va a evitar ese juego, así. Igualmente, cinco para tres, ¿eh? Yo creo que estamos bien. No intentar no perder muchas armas. Ellos van a jugar la ronda, ¿no? O sea, con el dinero que tienen… No, por supuesto. Tienen un banco de locos. Sí, porque además ellos saben… Primero, van a comprar 100%, pero saben que en cuanto nos metan una y nos hit en armas, han ganado el partido. Es que hemos perdido. Ya, ya, ya. Cuidado, que es jugable para ellos, ¿eh? Buf. Da miedo, eh. David se está tocado. Cuidado. Cuidado este duelo. ¡Baf! Gracias a Dios, David. ¡Bien! Gracias a Dios. Si no perdemos armas, es demasiado bueno, tío. Sí, eso es lo que está pensando. Pues se va. A cuatro, a trece y a diecisiete. ¡Vale! ¡Bien! Hemos ganado todos los duelos, literal, eh. Todos los duelos, eh. Va. Vamos, vamos, va. A nivel económico también, ¿no? No perder ningún arma, eh. Va, vamos, diecisiete, va. Mo podía estar compensando. El que tenía que compensar es estar con la UWP ahora. Va, enganchada. Es la primera que tiene, ¿no? ¿No, o qué? Sí. La anterior ronda y está. Claro, pero la anterior ronda no ha hecho falta. No ha hecho nada, claro. Los DB… Bueno, ha habido cositas. Tendríamos dinero para la siguiente, ¿no, Xenium? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. 4.200. Porque efectivamente MoPozy y David tienen mucha pasta. Vale, vamos. Le damos medio bien. Mierda. Hostias. Tocado. Vale, el otro una bala. Gracias, refrag. Tiene otro una bala. Cuatro pa cuatro, va. El otro, dieciséis de vida también, eh. 16, 18. Estamos iguales, Beto. Intercambio prácticamente que vale. Intercambio tal cual. Lo mismo, lo mismo. Y encima Wonderful a 16, tú. Yo qué sé. Sí, y se ha muerto Ima, que a mí de verdad me está dando miedo. Ay, 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 que me hagas asco. Me ha atravesado, lo ha quitado muy poquito. Cuidado, David. ¿Vale? Pues David se tiene que hacer la ronda. Sí. Dependemos de ti, chaval. Dependemos de ti, chaval. Te van a pegar una chequeada, triple chequeada. ¡Dévate algo! Gracias. Bueno, está bien. Bueno, algo. Uno por uno, va. Van a comer a Mopoz. ¡Vale! Qué bien, Mopolino. Tres para dos. Y cuando fue la uno de vida. ¡No! ¡Vale! Eres histórico, Mopoz. ¡Joder! Cuidao, el vito, el vito. Una bala, un cuarto de bala, una escupita, joder. ¡Escupidle, escupidle! No hay que calentarse, tenemos la C4. Que se pide a guardar, que se pide a guardar. ¡Va! ¡Va! Igual la prueba, entrenando por larga, eh. Dinero tienen como para probar, pero está una bala. Pues que pruebe. Pues que pruebe. ¡Adiós, adiós! Muy bien. Con el manual en la mano, Wonderfush tiene que ir. O sea, es que 16 de vida, ¿se ni un cómo juegas esto? Por eso, y tienes AK, con Kevlar y casco, un molotov, dos flashes, te tienes que ir. Ya, ya, ya. Y encima tiene que ir a plantar, es que suicidarse. Por cierto, por hace un poquito de minutos el resultado, G2 ha ganado 13-3 a Into the Bridge. Madre de Dios. No esperamos mucho a Into the Bridge, pero como para un 13-3 tampoco, eh. ¡Uy tú, qué barbaridad! ¡Oh, ya! Pues 13-3. O sea, G2 está en nuestro grupo G2. Sí, José, ¿no? Sí, sí. No, sí, nos ha tocado un grupo… El grupo está bonito. A ver, el B tampoco es fácil. O sea, las cosas como son. Es el RMR. O sea, aquí… Sí, llevamos con la cantina casi desde los clasificatorios abiertos, porque nos tocaban bichos por el camino. Es decir, aquí el sábado salen los clasificados al Major de Copenhague, claro. Sí, efectivamente. Es que a diferencia de la… O sea, este es el primer año, Ibai, en el que están todos los equipos, ¿vale? Porque antes, si tú llegabas a los cuartos de final del Major, te daban el pase gratis al Major, ¿vale? Ahora ya no. En cambio, ahora ya no. Y ahora, equipos como Vitality, G2… Juegan lo de Rumanía, ¿no? Juegan esto. De hecho, Into the Bridge, si no me equivoco, llegó a semifinales del Major del año pasado. Y ahora, fíjate, está aquí peleando… Cuartos de final. ¿Cuartos fue? Sí, o sea, semifinales fueron… Fueron Gamer Legion y Apex. Sí, efectivamente. Pero que está aquí en este clasificatorio y ha perdido 13-3 encima. O sea, que bueno. Una semifinal fue… Fue Gamer Legion Vitality… No, la final fue Gamer Legion Vitality. Ah, desde 2021 es así, coño. ¿Quién es el último campeón del Major? Vitality. Eh… Vitality. París el año pasado. De hecho, lo dio Rubius en directo, ¿no? Me acuerdo que lo dio Rubius en directo. Sí, sí. Me acuerdo que le vi dando ahí un partidillo de Vitality. Oye, estamos 18, eh. Oye, que estamos 18, eh. Estamos bien, estamos bien. Ronda muy importante. Han forzado. Vite está con veretas. Sí, 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 han forzado. Y Galil por ahí también, Alex y Vite. Cuidado. Que da miedo aquí. Lo de las veretas… ¡No! ¡No falles, por favor! Está bien, zora con por va. Ojo… Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Pues no era mala, eh. No era mala, pero… Aweifea un poquillo ahí David y JL no perdona. Qué pena, eh, porque sí que había sorprendido hasta cierto punto el movimiento, eh. Sí. Qué miedo da, Im, Ayam. A mí me da mucho miedo, porque es un tío muy irregular, pero cuando tiene el día es una bestia. Lo de David ya ha sido una putada grande. A lo mejor le van a baitear, eh. No, no pueden. No, ya está, ya está. Pues… nada. Ya está, ya está, a guardar, a guardar los otros dos, a guardar, 11-8. Vaya ronda, vaya ronda. No, no, esta ronda, todo lo que podía salir mal, ha salido mal. O sea… Falla la primera bala de AWP Stadodo, la agresiva que parecía buena, huifeamos, los duelos en… ¿cómo se llama? En… Donut horrible… Todo mal. Pero bueno, por lo menos económicamente estamos bien. O sea… Ya. Qué putada. La de David ya hubiera sido tremenda, eh. Sí. O que Stadodo hubiera pegado la primera bala, porque ya un 5-4 te deja mucho más tranquilo, no tienes por qué hacer esa agresiva que ha hecho luego David… Qué putada. Bueno… Eh… El doble posicionamiento en Donut tampoco era malo, pero… pues eso, no hemos dado las balas. A suerte. Y es raro, eh, porque ahí Adam normalmente es un seguro de vida, o el propio Just, que tampoco ha sacado kill, ¿no? Claro. Luego, aparte, es lo que tú decías, Stadodo ha fallado la bala, ¿no? Se han juntado las dos cosas un poco. La bala de Stadodo y la agresiva de David G, que ha salido mal. Que lastimarán dos kills. Hemos fallado esa bala, la agresiva no ha salido bien, hemos perdido los duelos en Donut con Adam y con Just, que probablemente sean los dos que están más enchufados. Es una ronda rara, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, te han comido en todo, sí. 11-8. Bueno… Ronda… A partir de aquí ya… A partir de aquí ya… Mételas todas. Pero… Pero bueno… Yo creo que todavía se puede, porque… A ver, como en unas rondas de CT no me han dado malas sensaciones. Es lo que decís en serio, eh. Perder las dos pipas es muy duro en un bow 1, tío. Totalmente. Son cuatro rondas. Es un tercio de… Es un tercio de partido. Si hubiéramos metido al menos una, iríamos empate. Lo peor es que hemos ganado las segundas pipas y no teníamos el kit para desactivar. ¡Ay, no me piqueo! ¡No! Me cago en la puta de oros. Bah. Pues… A lo mejor hasta a guardar, eh. Pues… No vamos a guardar nada, porque este está pusheando como un loco. ¡Madre! Bueno, bien. Venga. Venga. Pues cuatro puntos de partido para Navi. Hay que remar, chavales. Hay que remar. Vaya hostia esperan, tío. Sí. Y Im está teniendo el partido. A Im lo de jugar en Rumanía también le ha motivado, parece. Vaya hostias pegan, tío. Qué lástima. Son detalles. Por eso, al final, ellos también están donde están. Son detalles, tío. Son detalles. Ote, ote. La gente dice ote, ote. Operación Triunfo. Ote, ote, over time, gente. Ote, ote. A ver… Bueno, aquí ya nada. A guardar, lo que se pueda. Sí. Buah. Y no se va a poder mucho. Igual no se puede guardar nada. No se va a poder mucho. Buah. Nos han pillado en todo. Bueno, a comprar lo que tengamos, ¿no? Básicamente. Ah, tenemos dinero. Sí, sí. Ah, tenemos dinero. Aquí forzar hasta el final, obviamente. Pero… Sí, sí. Eh… ¿Qué hacemos, Enium? ¿Qué se te ocurre, tío? Pues supongo que igual alguna agresiva. No sé. No hemos pusheado nunca el lobby de A. Es algo atípico, la verdad. Pero bueno, por cambiar un poco… Si no, es que Inma está… Voy, 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 voy. Intentar control de medio, que llevamos un par de rondas sin tenerlo y nos está haciendo mucho daño este tío. Y se ríe el hijoputa. Pero… Sabe que le está saliendo un mapazo y… Ya. Vaya mapazo lleva, eh, el amigo. Sí. Sí, sí. O sea, estaba a un nivel normal hasta que ha llegado la ronda de pistolas, se ha pegado las 4 bloqueadas y se ha venido arriba. Y a jugar. Es que la ronda de pimpas te puede meter un boost anímico tremendo, eh. Se han visto cosas más difíciles, ¿no? Contra el estáguido. Sí, no. Y lo que tú dices es que este equipo son putos guerreros, tío. O sea, partidos de levantar un montón de rondas en contra… Se puede, claro. Claro que se puede, pero… Nuestro rival… Por cierto, nuestro rival, si perdiésemos, no lo sabemos, ¿no? No. Hay… Hay una calculadora por ahí con varias posibilidades y tal, pero siempre va a depender un poco del resto de resultados. Ya. Pues, gente… Lo normal sería que fuera con Enterprise o tal, pero claro, hay que esperar los partidos de las 2 y de las 3. Ya. Ya. Jugaríamos a las 4, ¿no? Bueno… A las 4 o a las 5, depende. A las 4 o a las 5, depende de lo que hagamos, ¿no? Si pierdes a las 4, si ganas a las 5, ¿puede ser? Puede ser. No se sabe realmente. No se sabe cómo está confeccionando el horario, ¿no? Un poco cuando hay las fases estas de best of one y suizo y tal, es un poco… a ir improvisando. Ya. Bueno, gente, pues jugamos a la tarde. Da igual lo que hagamos ahora. Da igual que ganes o que pierdas. Han ganado… Virtus.pro, ha ganado G2 y ahora… El O.G. tenía que ganar, básicamente. Ahora juegan Eternal Firenip y Amca de Enterprise y luego BetBomb Fanatic y tres demás Falcons. Entonces, hasta que no se terminen todos los partidos… Y Black, Senium y Sergio Ferra en el Premier. Partidazos hay también, ¿eh? Partidazos hay también, ¿eh? Y imagino… O sea, según está esto ahora mismo, si todos los favoritos ganan y tal, nos tocaría Into the Bridge, pero no lo sé. Hostia. ¿Me puedes poner enlace de eso, Senium, que lo estaba buscando ahora derecho? Sí, sí. Lo pongo por aquí, por ahí. Vamos a pelearlo. Cago en la puta. 12-8. Va. Qué pena, tío. Qué pena. Nos puede tocar… O sea, según… Depende de lo que pase. Sí, pero lo lógico sería que nos tocara Into the Bridge o Sao. Cuidado. Buah. Pues ya los toca, no los quiero. Sao es otra piedra, ¿eh? Buah. Yo… Partid Motetx el otro día contra ellos en el PS3. En un 2-1 en overtime, ¿no? Fue una locura, ¿no? Eso. Hay un escenario en el que nos podía tocar 3D Max, los franceses, pero es un poco remoto, para mi gusto. Yo creo que lo normal sería Into the Bridge o Sao. Está guapa esa sudadera, ¿eh? Está guapísima. Yo cuando he visto las fotos que han subido estos y las stories en Instagram y tal, he dicho, madre mía, qué locura, tío. Hay pausa. Es que… Yo he rascado una camiseta, no puedo pedir mucho más. Joder, pues la sudadera esa negra y donada tú… Ya tienes más que el año pasado. Ya tengo más que el año pasado, ahí está. Clean fit para Navi. Clean fit para Navi. Qué locura. Y también hay una camiseta así blanquita con el logo endoradito que está súper guapa así. No sé de quién se la vi a Riopasser, creo. Se la vi. Joder, hace Pokémon volando, tío. Riopasser. Bueno, esto no ha acabado, señores. Cuidado, eh. No, no, no. No, no, no. Estamos ahora… Tío, qué botella de agua, ¿no? Pausa táctica, no técnica, ¿no? Pausa técnica para meterle cuatro seguidas. Técnica pausa. Hostia, otro técnical pausa contra Navi. Joder. Ahora se da ronda para Koi. Locura. Antes ha pasado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Ojo, ¿se vuelve? Hostia, el bull va solo seguido tomar por el culo. Uf. No, 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 no. Ey, ey, ey. El admin dice algo, eh. Eh, le dice no, 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 no. Le dice no, 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 no. Que no, que no. Que no, que no, que no, que no. No creo que sea un Word.ex. Bueno, Zeny, no sé si lo sabes. En Valoran han pillado a un Forsaken y ahora es Netflix. Netflix es la moda, tío. Claro, claro. Netflix. Yo contesto, Ibai, hace muchos años Optic invirtió en un equipo indio, ¿no? Y un pibe de Optic iba cargado y a su hack le llamó Word.ex. Y de ahí viene el meme. El amigo Forsaken, una absoluta leyenda. El amigo Forsaken. Y ahora en Valoran… Pero una cosa, ¿Forsaken es una leyenda del counter que le pillaron que iba con mierda? Sí, tío. Bueno, sí, sí. A ver, el pavo es leyenda… Pero nivel heavy, ¿eh? Claro, es leyenda a raíz de lo del Old World Exe, porque el pavo no era muy conocido. O sea, a ver, en India no hay muchas escenas de CS, la verdad. Se quería meter ahí Optic, tal, y bueno, le salió un poco rana. Y hace poco, en un evento de Valoran, uno quiso rendir homenaje a Forsaken y se puso hacks. Y los llamó Netflix. Dijo, bueno, este es el Netflix, aquí no hay nada. Y bueno. Hostia. Se hizo famoso por llevar chetos. Ah, se hizo muy famoso por llevar chetos, Forsaken. ¿Qué dijo? O sea, cuando les pillan con chetos, ¿qué dicen? Pues, bueno, lo que pasó es que el admin estaba detrás. El admin le dijo qué es esto y el otro como que le retiró la mano. Le dijo, no toques ahí. Y claro, todo el mundo se puso muy tenso, muy tenso y el partido se suspendió y eliminados. Y resulta que el chaval lo único que estaba haciendo era preparar unos documentos para exponer en clase al día siguiente. Es que es increíble. Y ¿cuánto les banean si llevan esto? Si llevan… Bueno, supuestamente Forsaken ya está libre. Por vida, yo creo. ¿Sí? No, yo creo que ya estaba libre. No sé dónde lo leí. O sea, a los de iBuyPower por Mass Fixing les caen 10 años y a un pavo que se carga… Me jodas. Una cosa, Out of Contest, ¿has leído que a lo mejor iBuyPower invierte en China? ¿En serio? Sí. Pues, hombre, está para invertir ahora. Está creciendo la siente ahí. Y cuidado, y cuidado que llegue el Major de Shanghai, se metan, que pasaría con las pegatas. Es que eso es loco, ¿eh? ¿Quién ha sido el mejor jugador de ContraStrike que le han pillado con Chetos, que ha sido la mayor recepción? Stacks. Stacks, creo. Cooley, el francés. Cooley. Cooley porque ganó eventos presenciales… Estaba jugando en Titan, que era uno de los mejores equipos del mundo. O sea… Y era un tío muy bueno. Sí, jugó con Kenny, con NBK, con un montón de leyendas francesas. Y le pillaron un día, ¿no? Y ahí las malas lenguas dicen que él fue un poco el chivo expiatorio. Que en aquella época había más gente de la escena francesa cargada y que él fue un poco el que pagó el pato. Los franceses lo volvieron a hacer. Sí, bueno. Hostias. Joder, hay clips de Shocks, por ejemplo. Y mira que Shocks es un jugador que me flipa, ¿eh? Pero hay algunos clips raretes, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hostia. Y por no hablar del sueco, ¿no? Bueno, lo del señor Back, pues imagínate, ¿no? Flussa, la verdad. Lo del sueco, cuidado. Flussa decía que tenían, ¿no? Me he vuelto en el chat. Y ha ganado tres majors, claro. Es que la vaina… Fluss es el jugador no baneado al que no han pillado, pero con el que más runa ha habido históricamente. Y ha ganado tres majors ese tío. Sí. Y no es frances, ¿no? Te pongo un ejemplo, Ibai. Imagínate que ahora de repente sale que Faker utiliza algo. Imposible. Claro, pero es en plan… Es scripts, ¿no? Es scripts, claro. Es en plan… Es que el juego se cae. Y claro, Valve, yo supongo que no hizo lo que tuvo que hacer por eso. Porque es que hubieran perdido, vamos, credibilidad a puntos. Se juega. ¡Hol, olé! Se juega y hemos perdido. IMS sí que juega, sí. IMS sí que está jugando, sí, la verdad. 21 pepos lleva. Qué barbaridad, tú. Mira que se ha pegado alguna que otra rastradita en Katowicz, ¿eh? Pues nada. Pues… Al 90% se finit. No me esperaba yo perder contra un Navi con Wunderful terrenal, sinceramente. Ya. Como dirías, Sergio Ferra, a guardar. A guardar en la última. A guardar, a guardar, a irnos a comer. Uy, es verdad. Hola, el hurqueo de IMS encima, hijo de puta. No, no estoy… Racistada de Black al Españolito, triple para IMS. Y lo vuelvo a decir, hijo de puta. Pues este tío ¿quién es? O sea… Eh… Bueno, ha tenido un buen mapa. A ver, el pavo fue finalista del último Major. Sí, sí. Pues nada. Yes, yes. Pero chavales, voy a ser full honesto. Hemos perdido las dos rondas de pistola y metimos ocho rondas contra un equipo como Navi. Sí, o sea, yo es jodido porque se podría haber ganado, pero con ilusión, como dice Ferra siempre, porque joder, hemos peleado a pesar de todo, tío. Bueno, y que se vuelve a jugar. Sí, sí, sí. En un rato… Yo creo que es un partido que se puede perder. O sea, Navi está entre los tres o cuatro favoritos del grupo. Ah, no… Es que no ha sido un into the bridge, G20, se ha metido un 13-3 y no sabemos ni a lo que jugamos. O sea, en nuestro grupo, Faze, G20 y Navi, son a priori los Virtus Pro, quizá, ¿no? Son los cuatro que yo creo que… Esperad, esperad. Yo lo he tenido… Sí, pero dale, a ver si quieras viendo las líneas… ¿Por qué? Porque tenías tipo de vida, ¿no? Porque… No, porque ellos tienen desde el mismo. Ah, cuando se jugó… Eh… ¿Jugamos a las cuatro, no? No, no, no. No se sabe. Puede ser que juguemos a las seis o a las siete. O a las siete. Es que no se sabe. Hasta que no acaben los partidos, no se puede saber nada. Hasta que no acaben los partidos. Sí, claro. Ahora… O sea, va como por cuatro turnos. El de las doce, el de la una, el de las dos y el de las tres. Entonces, cuando terminen los cuatro turnos, ya se sabrán todos los cruces. Ya, 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 ya. No, no, pero bueno, que pensaba que el horario estaba establecido independientemente de quién gane o pierda, ¿sabes? No. No, porque es que… Al ser un suizo, te tienes que enfrentar contra… Contra equipos de tu mismo récord. O sea, si tú… Si tú ganas, te vas a enfrentar contra uno que haya ganado y si pierdes, te vas a enfrentar con uno que haya perdido. Sí, pero pensaba que estaba claro que los que van 0-1 a las seis o a las siete, ¿sabes? No pensaba que había tanto magia. Sí, eso sí que podría estar un poquito más claro. Eso no sé si es 1-0-0-1, 1-0-0-1, así todo el rato. O sea, no sé si me explico en plan que se intercalan. Lo que me dicen en el chat es que yo creo que el horario sí que está establecido, pero habrá igual para los del 0-1 dos turnos, ¿no? O sea, no creo que haya palos del 0-1 cuatro turnos, ¿no? La última vez… ¿Recuerda a alguien cómo fue en el cerrado? Yo no me acuerdo. Sí, primero jugó el 1-0-0-1. Pregúntales por las declaraciones de Cadian de estos días de que usó Cheats cuando era un niño… Hostia, es verdad. ¿Cómo? Pero, a ver, básicamente, Cadian dijo que cuando tenía 12 años, el wallhack… Porque se puso wallhack, ¿vale? Y eso como que le ayudó muchísimo, porque así entendía mucho mejor el juego en cuanto a rotaciones, en cuanto… Creo que jugamos a las 4 o 5, ¿eh, chicos? Perdón. Yo creo que sí. Yo creo que es…